Son de los tambores Esa negra se amaña de al sonar de la caña Una sola cumbia es brindando sus amores Esa negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho caramba Con la pollera colorada, mírala como baila Con la pollera colorada, al son de ese amor Al son de la caña, mi hermano Con la pollera colorada, colorada, colorada Colorada, colorada, colorada Con la pollera colorada Esa negra sabe mucho Esa negra que era tan que mi socio Con la pollera One, two, three, ah ¡Vamos! 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 Que polleras, que polleras, que polleras Prego para gozar, la muleta está buena Me gusta mi pollera Pollera, que pollera, que pollera Pollera, que pollera, que pollera Prego para gozar, que pollera Haz comble mis tambores Pogueda, le понela en mi cara a gozar Pogueda, pollera, pollera, pollera ¡Suscríbete al canal!